¿Tienes preguntas en cómo manejar cuestiones de mantenimiento durante la pandemia? ¿Te has preguntado si estás siguiendo las pautas que el estado de Nueva York ha puesto para el manejo de propiedades o qué debes hacer si un inquilino te dice que ha dado positivo para el virus? Como consejera de vivienda en the Housing Council at Pathstone, he recibido llamadas de propietarios concernente a preocupaciones de mantenimiento durante la pandemia. Como ya saben, las prácticas de negocios son diferentes durante este tiempo confuso. Quiero hablar de cinco recursos que todo dueño debe conocer durante COVID-19. El recurso número uno es la página web New York Forward. Esta página esencial le proveerá información y pautas que vas a necesitar para cada fase de reabrir. Los tópicos cubren arrendamiento, mostrar la propiedad, mantenimiento y cómo evaluar sus empleados y inquilinos antes de entrar a la propiedad. El propósito de estas pautas es para la seguridad de sus inquilinos, empleados y de usted contra la propagación del virus. NYS-HCR, Renovación de la Comunidad y Vivienda, también tiene información para los propietarios acerca de COVID-19, como mantener propiedades y si inquilinos dan positivo para el virus. Otro recurso es el préstamo New York Forward Loan Fund. Este programa de Nueva York es un préstamo para negocios que han sido impactados financieramente debido al virus. Por último está la línea telefónica de Housing Council. Hemos sido un recurso de confianza en la comunidad por casi 50 años. The Housing Council también tiene un programa que se llama NYS Landlord Ambassador Program. El propósito del programa es estabilizar la salud física y financiera de las viviendas multifamiliares pequeñas y medianas, ayudando a los sueños a implementar las mejores prácticas para el mantenimiento de sus propiedades en la ciudad de Rochester. Este programa provee consejería personalizada sobre diferentes tópicos y cómo conseguir recursos financieros de bajo costo. Si desea más información, llame al 585-546-3700. The Housing Council entiende que estamos en tiempos difíciles, pero estamos aquí para ayudarle. Por favor, contáctenos para más información a través de nuestra página web, Facebook o por teléfono.